Y los retos con la educación de la región los analiza el rector de la Universidad Javeriana Cali, Padre Luis Felipe Gómez, en Telepacífico Noticias. Colombia Elige y Telepacífico Noticias informa. Mejorar los niveles de la educación básica, primaria y secundaria serán los principales retos del próximo gobierno nacional, según el rector de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Padre Luis Felipe Gómez. Allí tenemos un hueco todavía de calidad que tenemos que solventarlo y solventarlo inteligentemente. No va a ser fácil, se va a requerir mucha innovación educativa. Con las universidades el fortalecimiento del programa Ser Pilo Paga es otro de los retos de los próximos presidentes y ministros de educación. Y allí estaría la gran fuerza de poderlos profundizar de una manera muchísimo más grande para que la cobertura pueda seguir subiendo y llegar a los niveles en que se encuentran algunos países de América Latina más desarrollados que Colombia. La inversión ya puesta por la formación de alto nivel son pasos que el país debe optimizar en los años venideros.